Bueno chicos, de nuevo video y esta vez han hecho el bug, me han dicho que esto es un bug, ¿no? Chicos, me habéis dicho que esto es un bug de que... ...estáis por aquí... ...y que si os quedáis dentro del lobby podéis romper y construir, me habéis dicho eso, que guay, ¿no? Bueno, pues empecemos, vamos a ver, estamos aquí en el mapa de... ¿Cómo se llamaba esto, amigo mío? Es arco iris... Me doy unas ganas de usar el arco de poder 2, chicos... ...lo uso... ...sí, vamos a usarlo, 3, 2, 1... ...voy a llamarme Legolas... ...llegó Legolas aquí, chicos... ...ahí está... ...uy... ...no, ch... ...tranquilo, tranquilo, que Legolas no quiere enfrentarse a ti cuerpo a cuerpo... ...tranquilo, que Legolas no quiere enfrentarse a ti... ...tranquilo, tranquilo, soy Legolas, amigo mío... ...soy Legolas, compadre... ...soy Legolas, digo... ...que se quiten, que soy Legolas... ...fuera... ...ya está... ...compadre... ...eso es para mí, ¿no? ¡Ay! ...compadre, espera... ...muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que Dios eres, ¿no? ...que aquí tú y Legolas... ...soy los mejores... ...eh, un señor con bolas de nieve... ...ahí está, otro menos... ...vamos, compañero, vamos, vamos... ...vamos, compañero... ...vamos, compañero... ...vamos de paseo, de paseo, de paseo... ...uh, mis flechas... ...amigo mío, me has dado flechas, pero se han caído... ...muchas gracias, señor... ...ping... 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 ...ya está, lo reventamos, chicos... ...cuidado, cuidado, compañero, que soy Legolas... ...ahí está... ...madre mía, Legolas aquí, el dios de la destrucción... ...rompemos esto... ...y... ...conseguimos todo esto, chicos... ...ahí está... ...perfecto... ...compañero, compañero, toma, toma, toma... ...toma, toma, toma... ...compañero... ...no hace caso, no me ve... ...no me ve, soy invisible para él, chicos... ...compañero... ...estás con Legolas y no... ...y no le haces caso... ...ven para acá, ven para acá... ...no me importa, otro compañero... ...dice que es muy pro... ...uf, casi... ...le dio un lagazo y casi se... ...y casi se cae, chicos... ...no sé si le gustará... ...pero bueno... ...al menos que vaya... ...que vaya full cuero... ...de hecho, mira, mira, mira... ...el tiraco de Legolas, eh... ...y... ...catapum... ...uf, casi... ...uf, Legolas... ...ahí está dándolo todo... ...uf, Legolas mata uno... ...uf, Legolas mata otro... ...chicos, por favor... ...no seré yo Legolas aquí... ...creo que soy Legolas, chicos... ...hago un saludito aquí para Yuli... ...que nos está viendo... ...como estábamos aquí disparando con Legolas... ...y... ...vamos allá... ...vamos, chicos... ...vamos a hacer el último... ...el último a muerte con el señor Legolas aquí... ...uy, ¿dónde está? ¿dónde está? ...este señor está aquí... ...este señor está aquí, chicos... ...este señor está por aquí... ...eh... ...yo creo que está aquí abajo, chicos... ...yo creo que está aquí abajo... ...no sé qué deciros... ...compañero... ...compañero... ...nubias de Legolas... ...¿tú sabes dónde está nuestro compañero? ...buy, chicos... ...si no lo encontramos en... ...poco tiempo... ...hacemos un minicorte hasta que lo encontremos... ...vale, chicos... ...pero bueno... ...vamos a ver... ...no... ...no me la quiero jugar a construir raro... ...pero bueno... ...compañero... ...¿no tienes bloques? ...toma... ...toma... ...eso... ...le regalamos bloques a nuestro compañero... ...uy, uy, lo veo, lo veo, lo veo... ...chicos... ...contra Legolas... ...no se pone... ...no se mete nadie... ...y... ...no... ...no... ...soy muy malo... ...soy muy malo... ...uh, le di... ...y... 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 ...uh... ...mierda... ...le di muy tarde... ...me cago en todo, chicos... ...le di muy tarde... ...bueno, bueno... ...vamos chicos... ...lo vamos a reventar... ...aquí Legolas va a ir a sacar sus dos espaditas... ...vamos, compañero... ...compañero corre... ...corre, corre... ...corre por tu vida... ...que vamos a reventar el tipo... ...vamos, compañero... ...vamos... ¿Qué haces, Parguela? Quita, no me veas ¿Vale? Vale, vamos a subir alto para que no me pueda dar con las bolitas Ahí está Legolas llego Legolas, chico, Legolas, chico Legolas, chico Vale, compañero, tenemos que ir los dos juntos, ¿vale? Es un full iron, así que hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Mi compañero va a saco Le da igual todo el cuidado que le diga yo Ahí está Ahí está Vale, 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 vale Tranquilo, 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 compañero, tranquilo Tranquilo Lo mandamos al otro lado, chicos Le damos duro ahí ¡Vamos! Compañero, aquí con Legolas, gente, un 11-0 Madre mía, compañero, una fotito aquí Vamos a otra Hay un elite con mi skin, el tito es este Miren, 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 titos, que buena Madre mía, madre mía, titos Estamos aquí los dos silen Bueno, chicos, aquí estamos en otro Otro, otro, otro Partita con Legolas ¿Y tú quién eres? Otra vez el El Akatsuki este Aquí está Vamos a ver Somos Legolas, chicos, ya sabéis Así que vamos a jugar como Legolas Arquita, mira Eh, qué pro tú, ¿no? Eh, cuidado, cuidado, otro Legolas Compañero Bueno, chicos, no siempre se puede ganar con Legolas, ¿no? No siempre se puede ganar con Legolas, chicos Pero bueno Aquí estamos Hola, canal Albert No sé qué River No lo entiendo No lo entendí Pero bueno, vamos allá Aquí Legolas está de nuevo Uh, madre mía Un team de Legolas por ahí No, no Que tiene el arco de poder 2 Compañero Uff Compañero, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame El hijo de su madre tiene el arco de poder 2, chicos ¿Vale? Por lo que veo, no está haciendo focus ¿Vale? ¿Vale? Compañero No te enfrentes al dios del arco Uh, vamos, chiquillo Vamos Vamos, chicos Que estamos aquí destruyéndolo, ¿vale? Matamos a ese tipo que pensó Que pensó que me había matado Y ahora a estos tipos No sé si habrán subido O no habrán subido Vale, no Vale, chicos Matamos a los focuseros A los dos del arco, ¿eh? Que compadre Esos compañeros Con sus dos arquitos Haciéndome focus a mí Ah, y enfrentamos a Legolas No Otro, otro Madre mía Si todo el mundo está como Legolas aquí Eh, sí, sí Uno de fuego Compañero Que Legolas solo hay uno Compañero Que solo soy yo Legolas Cálmate, cálmate Matamos a ese tipo Le quitamos la espadita Nos ponemos sus botas Uno de flame No sé con cuál quedarme Chicos, chicos Ahí hay otro Soy Legolas Así que tengo el super salto Del conejito Eh, otro Otro más ¿Pero qué estamos? ¿Pero qué está pasando aquí, chicos? ¿Todo el mundo anda con el Con el arquito o qué? ¿Vale? ¡Uh! Que tiene espinas No importa, no importa, chicos ¿Vale, chicos? Madre mía Me lo reventé a través de la pared Estaré diciendo ahora Que soy hacker O algo así, chicos Le di en el pixel Por así decirlo En el pixel ¿Vale, chicos? Y nos quedan tres Nos quedan tres Así que vamos a ver Cómo lo reventamos Cogemos esto Cogemos esto Y vamos allá, chiquillos ¿Qué nos quedan? Hola, compañeros ¿Alguien quiere enfrentarse a mí? ¿Al dios del arco Legolas? ¿Nadie? Pues nada Vamos a buscarlos, chicos No quiero construir de esa forma Porque no quiero caerme No quiero perder esto, chicos Así que vamos a construir normalito Y ya está Normalito Y como soy un conejito Salto súper, 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 súper alto Así que vamos para allá Una, dos, tres, cuatro Vale, cuando se hace muy largo esto, chicos Salga un minicorte Para que no se te haga muy largo Y ya está Nada más Una, dos, tres, cuatro Y me choco contra eso ¿No? ¿Vale? ¿Que me haya ido aquí o qué? Yo creo, chicos, que aquí Vale, lo veo, lo veo, lo veo ¿Lo habéis visto? Bueno, no se ve mucho Porque no sé qué de la calidad del gráfico Pero lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, eh Está construyendo hacia el otro lado, chicos Es un tontito Está haciendo puente Así que vamos a seguirlo Vamos a aniquilarlo, chicos Joder Todos los puentes están sin hacer Me cago en todo ¿No se te ha cagado nadie por aquí? ¿O han aparecido todos muertos o qué? ¿Vale? Voy a intentar llegar lo antes posible Donde ellos están, chicos Que seguramente estará él también dando vueltas Oye, ¿habéis visto que me está haciendo el H? ¿Habéis visto esto? Chicos, si veis quién es Me lo decís para banearlo Porque estos tipos que hacen el H Lo hacen eso para que yo me caiga La otra vez me lo hizo un tipo Pero no lo baneé O sea, no No les dije quién fue Pero una vez me lo hizo Porque me dijo un suscriptor Que me lo estaba haciendo Y después me fijé Y sí, me lo estaba haciendo Me hacía el H para que yo construyera Y me cayera Eso, eso, eso Eso que veis ahí Me hacía el otro, chicos Y eso está prohibido Según las reglas, ¿vale, chicos? Está prohibidísimo ¿Lo veis? Eso, 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 eso Vale, no sé si es que tendrá Ay, es que para matar a este tipo ahora Cago en todo Cago en todo Que para matarlo ahora, chicos Va a estar muy difícil No tengo ni hacha ni nada Joder Y como haga el suelo del... Madre, 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 chicos Estamos un poco jodidos, eh Estamos un poquito jodidos, chicos ¡No! ¡Uh! ¡Que me rompe, que me rompe! ¡Compadre! ¿Qué haces ahí, compañero? Madre mía ¿Qué intenta? Bueno, chicos Hasta aquí yo leo las y... Buenas violaditas que les di ¿Qué haces ahí?